ISO, para que el trabajo municipal tenga objetivos claros, garantía y calidad. ISO, por mejores procesos de administración, con indicadores de gestión y eficiencia. ISO, por una mejor organización, con más capacidad por empleado y menor cantidad de empleados por tarea. ISO, para que la gestión municipal esté auditada siempre por organismos externos. ISO bien. ISO 9001. San Martín certificó normas de gestión internacionales de calidad. Somos San Martín. Aquí la gente hace bien. San Martín. De tantas ganas, otro mundo.